En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con las variantes de sobrecarga. Nuestra información estará en la parte superior. Ingresaremos esa información en las áreas azules. Debajo de esa información en la parte superior estarán las horas reales de máquina utilizadas, o a 5200 horas. Luego tenemos las horas estándar de la máquina para la producción real. Se representará con SH 5800 horas, luego tenemos la tasa de gastos generales variable real por hora. El AVR que representa eso va a ser 4.85. La tasa de gastos generales variable estándar por hora representada con SVR, 4.75. Si desglosamos esto, entonces vamos a decir que tenemos el costo real, que será una HAH. Son las horas reales de máquina utilizadas y tendremos las horas reales multiplicadas por la AVR, que será la tasa de gastos generales variable real. Así que estos van a ser los números reales. Y pongamos la AVR aquí, y hagamos de esto una H mayúscula. Y así, las horas reales de la máquina, voy a decir, son iguales a las 5200 en nuestros vatos. Y el AVR, que es la tasa de gastos generales variable real por hora, va a ser el 4.85. Entonces si multiplicáramos esos dos, vamos a decir que el 5200 por el 4.85 será el 25220. Luego en el lado estándar, el lado del tipo proyectado, vamos a tener el SH, que son las horas estándar de la máquina para la producción real. Sigamos adelante y pongamos ese número, que será igual a ese 5800. Y luego tenemos el SRV, S o SVR, que es la tasa de sobrecarga variable estándar por hora, SVR. Vamos a tomar eso de nuestros datos de arriba, así que será el 4.75 para que tengamos los números reales. Tenemos los números estándar, algo así como lo que realmente sucedió, el estándar similar al presupuesto, o lo que debería suceder a capacidad normal o en condiciones normales. Entonces, si multiplicamos esto por 5800 por 4.75, entonces la diferencia entre esos dos, vamos a decir que está aquí, voy a convertirlo en un número positivo diciendo que esto es igual a 27550 más grande. Soy menos el más pequeño 25220, y eso nos va a dar el 2330, que es la sobrecarga variable total, la variación del costo. Así que esta es la diferencia total que tenemos entre los dos. Tomamos los números reales, tomamos los estándares. La diferencia entre los dos es algo así como la diferencia entre el presupuesto versus lo que proyectamos lo que realmente sucedió, y por lo tanto va a ser la diferencia. Ahora bien, ¿esto va a ser favorable o no favorable? Bueno, lo real es mayor que el estándar. Es decir, lo real es menos que el estándar. Por lo tanto, lo que realmente sucedió es menos de lo que esperábamos que sucediera, o de lo que pensamos que debería suceder en condiciones normales. Eso es bueno para los gastos generales. Así que vamos a decir que es una diferencia favorable. Así que vamos a comprobar esto una vez más. Vamos a hacer el mismo tipo de cálculo. Sin embargo, esta vez, lo haremos de una manera más estándar, una especie de tradición, donde probablemente lo escribiríamos en una hoja de papel. Este formato, la sobrecarga real, por supuesto, va a ser la sobrecarga real calculada como horas reales de máquina utilizadas. El A, voy a llevar esto a la columna interna, tirando los mismos números hacia abajo, solo para que podamos verlo en este formato. El 5200 esta puede ser la forma en que podría escribirlo en un problema. Lo más probable es que si estás tratando de calcular estos números, normalmente lo escribiríamos en este formato. Pero si puedes usar este formato en la parte superior, también es una forma visual fácil de verlo. Y luego vamos a tomar la tasa de gastos generales variable real por hora, AVR. Así que esto va a ser igual a 4.85. Vamos a tomar esos dos números, multiplicarlos. Esto es igual a 5200 veces el 4,85. Y, por supuesto, esa será la sobrecarga total real. Así que esa va a ser nuestra sobrecarga total real de este artículo calculada solo en forma de tipo vertical. Ahora tomaremos la sobrecarga aplicada. Por lo tanto, los gastos generales aplicados serán las horas estándar de la máquina para la producción real. Así que las horas estándar de la máquina en realidad van a ser la a la que voy a decir que esto es igual. Y vamos a señalar a ese 5800. Así que el 5800. Y vamos a tomar eso. Y el segundo componente va a ser la tasa de sobrecarga variable estándar por hora. El SVR. Y vamos a decir que va a ser este número. Y así los multiplicaremos de la misma manera que lo hicimos arriba. Vamos a decir que esto es igual a 5800 por los 475, que dan los 27.004550, que van a ser nuestros poner, esto aquí mientras voy a hacer el total de la sobrecarga aplicada. Y luego, si sumamos esos dos, vamos a obtener o la variación entre los dos, debería decir, será la variación total de los costos generales. Y de nuevo, voy a tomar el número más grande aquí, menos el número más pequeño allí. Y luego tenemos el tipo de formato vertical de este formato pictórico aquí. Es bonito verlo en este formato pictórico. Este va a ser el formato vertical, que podríamos ver más si estuviéramos trabajando en esto y realmente juntando estos cálculos. Por lo general, es más fácil escribir en este formato. Así que ahora vamos a agregarle otra condición, otro componente. Vamos a calcular la varianza variable de los gastos generales, y la variación variable de la eficiencia de los gastos generales, que se sumarán a la varianza total de los gastos generales variables. Lo haremos de una manera pictórica aquí, así que una vez más, tenemos el costo real y el estándar que hemos hecho en esencia, aquí arriba. Así que esta va a ser la misma información. Lo bajaré. Vamos a decir que esto es igual a la, la misma información. Esto es igual a 5200, esto es igual a AVR, y esto es igual a 485 la misma información. Multiplicamos eso, obtenemos los 5200 por los 4,85 que nos dan los 25.220 mismos datos que arriba. Haremos lo mismo con el estándar, porque es lo mismo que hemos subido también. Así que el SH va a ser este SH, y luego va a ser igual al mismo 8500, este lado será el SVR, el SVR, y será el 475 multiplicando esos dos, luego el 5800 por el 4.75 es el 27550, así que luego vamos a agregar el nuevo elemento en el medio aquí. Y luego este artículo, vamos a decir que es el A y el SVR, SVR. Recuerde que el A son las horas reales de la máquina utilizadas. Por lo tanto, tomamos las horas reales de la máquina, y el SVR es la tasa de gastos generales variable estándar. Así que hemos comparado antes lo real con lo estándar, y ahora estamos tomando las horas reales de la máquina, y la tasa de gastos generales variable estándar. Así que multipliquemos esos, o llevemos los números primero. Este va a ser igual al A, los 52, y esto es igual a lo mismo 4.75 el SVR. Si multiplicamos eso, entonces vamos a decir que esto es igual a 5200 por 4.75 que obtenemos 27.024.700, y luego vamos a restar estos dos. Así que vamos a restar estos dos iguales. Voy a tomar el número más grande 25.220 menos el 24.700, y eso puede y eso nos va a dar el 520 ahora. Ahora, si consideramos este cálculo, podemos mirar estos dos cálculos, y podemos ver qué es lo mismo y qué es diferente. Así que el A y el A, por supuesto, son lo mismo. El AVR y el SVR son lo que es diferente. Si miramos hacia arriba, el AVR es la tasa de sobrecarga variable real por hora, y el SVR es la tasa de sobrecarga estándar por hora. Entonces, dada esa 2, la tasa de gastos generales variable real es mayor que la tasa de gastos generales variables estándar, y eso va a ser desfavorable. Así que vamos a decir que es una diferencia desfavorable. Ahora vamos a hacer esto de este lado de aquí. Vamos a tomar la diferencia entre estos dos elementos. Vamos a decir que esto es igual a, tomo el número más grande, el estándar 27.550 menos el 24.700, y vamos a hacer nuestro mismo tipo de proceso de pensamiento aquí. Si echamos un vistazo a estos dos cálculos, lo que es igual ahora es el SVR y el SVR. Lo que es diferente es el A y el SH. Si miramos hacia arriba, el A son las horas reales de la máquina, y el SH son las horas estándar de la máquina. Entonces, entre esos dos, el estándar es mayor que el real, por lo que lo que realmente sucedió es menor. Está bien. Esa es una diferencia favorable. Así que ahora vamos a recapitular esta información a continuación. Vamos a decir que esta va a ser una varianza variable del gasto general que va a ser igual al 520, y la otra es lo que vamos a llamar la varianza variable de la eficiencia de los gastos generales. Eso va a ser igual a 2580 si tomamos la diferencia entre esos dos, uno favorable, otro 8 desfavorable, vamos a decir que esto es igual al 2850.0 menos el 520 que nos dará nuestro 2330 que coincide con el 2330 aquí para la variación total de los costos generales, que coincide con el 2330 aquí, la variación total de los costos generales. Así que...